Esta fue una nota periodística en realidad, no más de eso, nosotros no hemos recibido absolutamente ningún pedido de aclaración de la justicia, inclusive no hay ni siquiera una nota escrita en el mismo tribunal de cuenta a sus pares para poder aclarar alguna duda. Empeñados en esto de que la gente vuelva a confiar en, no en las transparencias, sino en la responsabilidad del Estado, a mí me parece particularmente que lo de la contadora Daniela Vilosio es un acto de irresponsabilidad, y que Daniela Vilosio salga así sin ningún papel, sin ninguna denuncia, sin ningún sustento a vender el devoto de que las autoridades son ladronas, me parece realmente un bajón infernal. No solamente llamo a ella la reflexión, sino a toda la oposición, que por supuesto que tienen derecho a objetar cosas, pero seamos responsables. Nosotros hacemos lo que hay que hacer y está a disposición toda la documentación, y de hecho ella es tribuna de cuenta, se reúnen todas las semanas para, como nunca se hizo, todas las semanas se reúne el tribunal de cuenta para analizar la documentación. No hay un solo pago en efectivo en el municipio, se hacen cheques hasta de 100 pesos, y ustedes me van a decir, pero es burocrático. No, hagamos las cosas que pase todo por la cuenta bancaria. Y esto de EPEC lo va a explicar mejor, Vero, yo, digamos, uno trata de explicar que no, esto es una cuestión que ni siquiera tenemos prácticamente ningún manejo nosotros, eso lo hace EPEC y las cuentas bancarias. Si hay alguien que está enfocado de mirar el pasado, mirar hacia atrás, dividir, poner mantos de sospecha, bueno, yo la verdad que eso no lo puedo manejar. Yo lo que sí tengo que expresar es que hay que ser responsable. Nosotros en el tribunal de cuentas tenemos la ley 8102, que es la ley orgánica de las municipalidades, y establece el procedimiento que hay que seguir en el caso de que un tribunal de cuentas detecta una irregularidad en el control que efectúan. Nosotros, bueno, como decía Daniel, no recibimos ninguna notificación, por eso sabemos la misma información que vos tenés, que es el video que es de carácter público. Y bueno, y para responder un poco a la gente de qué es lo que presumimos que está denunciando, porque como te reitero no tenemos ninguna notificación fiaciente, les explico, o sea, por ahí, de manera simple, cómo es este tema de compensaciones. Es un trámite que todos los meses se efectúa, o cuando EPEC trae las rendiciones de la municipalidad. La relación con EPEC, por un lado, es con el OIM, que es lo que cada vecino paga con su boleta de luz. La municipalidad lo ingresa, lo ingresa como caja, y después la municipalidad hace el egreso de las facturas, tanto del alumbrado público como las instituciones de la municipalidad. Nosotros no es que recibimos dinero de EPEC, ni que nosotros le pagamos a EPEC, sino que se compensa. Por ejemplo, si el OIM fue de 100.000 pesos, para decir números pequeños, en un mes, menos el alumbrado público y las instituciones, fueron, no sé, 60.000 pesos, la diferencia, que son los 40, EPEC nos libra un cheque si nos da favor nuestro. Y en el caso de que fuera lo contrario, la municipalidad nos descuentan. En el caso nuestro, como el intendente logró, que también es un proyecto que trajo mucha, muy beneficioso para la localidad, el de las luces LED, como tenemos ese acuerdo con EPEC, también descuentan del OIM las cuotas de la luminaria LED. ¿Es habitual que se hagan varios periodos o varias facturas juntas? La mayoría, por ahí los meses, como nosotros también tenemos la luminaria LED, EPEC, o sea, se dirige al municipio cuando tiene cheques para entregar al municipio. En el caso de que hay algún mes que la municipalidad tenemos más erogaciones que ingresos, EPEC como que los compensa con los próximos meses. Eso es porque, o sea, somos empresas del Estado y es como un acuerdo intrainstitucional que no solamente lo realiza con la municipalidad de votos, sino con todas las localidades de la provincia de Córdoba, en donde no nos cobra, porque si nosotros todos los meses tendríamos que pagarle EPEC, pero no se efectúa el pago, sino que EPEC respeta y dice, bueno, no somos empresas del Estado, por eso tampoco cobra intereses, porque ellos como van compensando las facturas mensualmente, más allá de cuando la municipalidad imputa esa rendición que nos libera EPEC, entonces, bueno, se van compensando y cuando EPEC tiene saldo a favor del municipio, entrega un cheque para compensar ese saldo. ¿Y por qué la diferencia de asientos de fecha? Es decir, en EPEC obra que recibieron el pago en una determinada fecha y en la municipalidad otra. Porque EPEC lo va asentando mensualmente, cuando ellos van recibiendo el OIM, directamente van cancelando las facturas del alumbrado público de las instituciones, y nosotros no tenemos esa información hasta tanto, nos remiten las rendiciones. Entonces, una vez que nos remiten las rendiciones, cuando la municipalidad tiene saldo a favor, entonces ahí nosotros efectuamos las órdenes de pago, porque sin información no podemos efectuar las órdenes de pago. Bueno, la tribuna de cuenta dice haber pedido a sus pares, en este caso, alguna información que no recibió, y dejar constancia de estas observaciones en las planillas que se hacen semanalmente, como lo decía el intendente. Ellos, cuando revisan todas las órdenes de pago, vos en las órdenes de pago, bueno, podés aprobarlas con la firma o efectuar alguna observación, que aprobás con ciertas observaciones. Lo que sí, bueno, hay que tener en cuenta que, o sea, una vez que la mayoría aprueba el pago, es como el consejo del librante con las ordenanzas, el pago está aprobado y es viable. Se llamó a parte administrativa de la municipalidad para explicar esta situación, y la persona que efectúa internamente en la administración de la municipalidad le explicó cómo funcionaba este sistema, incluso yo misma me hice presente una vez en las sesiones del Tribunal de Cuenta, y la contadora no se hizo presente. O sea, ustedes ven que las boletas de EPEC no dice más 10%, sino que dice 8.30. El 8.30% se bajó el OIM. ¿Y por qué se bajó el OIM? De esto tendríamos que ocuparnos, de realmente valorizar esto. Es decir, al tener luminarias LED, al agregar cableados para poder transportar la energía desde la parte más alejada del pueblo hacia los transformadores, que se pierde, haber eficientizado toda la distribución del alumbrado público, ahorramos el consumo de energía. Entonces, el vecino, en vez de pagar el 10% del OIM, está pagando el 8.30. Y queda en cero. Es decir, la idea de esto es que no queden saldos a favor de uno y otro. Pero primero, que no hubo nunca pago en efectivo. Eso está claro, que no hubo pago en efectivo. Porque la contadora, si realmente tiene dudas de eso, debería verificar la caja. Porque si en la caja municipal salió dinero en efectivo, ¿no es cierto? ¿Para pagar a quién? A ver, te diría que en las tres operaciones que hay con EPEC, casi nosotros no podemos hacer nada. Simplemente registramos. Y bueno, esta aclaración, creo que lo debemos nada más que para tranquilidad al vecino. Es decir, que no quiere dar explicación. A mí me parece que es una explicación absolutamente innecesaria, obvia. Pero bueno, nosotros no vamos a aplicar más esto ya. Lo único que vamos a hacer, si es necesario, a la justicia, obviamente lo vamos a aclarar. Le vamos a presentar lo mismo que tenemos. Es decir, no hay problema. Pero no vamos a entrar en la pérdida de tiempo de esto. Porque, a ver, nosotros tenemos la responsabilidad de gestionar y no podemos estar perdiendo el tiempo todo, entrando debates y cosas que no tienen ningún sustento. Si no lo vamos a hacer, por una cuestión de optimizar el tiempo. Es decir, simplemente por eso. Así que esto nosotros lo damos por, en este ámbito nos damos por terminado. Si algún fiscal investiga el tema, no hay ninguna razón para pedir aclaraciones, una cosa que está aclarada. Creo que tendríamos que agotar las instancias internas para poder dilucidar la duda y no ir, digamos, al medio a alertar a la población sobre una mega faltante de dinero. Sí, porque 2.200.000, ahí es una suma significativa. La verdad que con la contadora, las cosas que nosotros podríamos hacer para el pueblo, con 2.200.000, 1.500.000, la verdad que es mucha plata, mucha plata para cualquier municipio, y más para Devoto, y podríamos hacer un montón de cosas. Así que difícilmente podamos pagar dos veces, es importe, imposible. Gracias. 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 Gracias.